¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mierda Bomba de humo Ay si tengo Evelyn Dipper Esto era de mi abuelo ¿Qué? Si le eché la bomba Diablo soy mala Uno menos Ahora que sigue en la lista Cuartel de banda Necesito comprar cosas Allí no tengo No te espantes A chinga tu madre Libera a los rooks capturados Mata al líder que sin que te detecte Deja No te espantes ¡Gracias! ¡Gracias, señor! Soy tu hombre si me necesitas. No, de hecho no. ¿Qué detalles? Muchos escándalos. Ah, está adentro. A ver, ven, grandote. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¿Pero qué me pasa? ¡Ah! 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 Sin Keylock, supongo que nuestros planes de expansión tendrán que esperar. Lástima. ¡Ah! 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 ¡Quítate! ¿Cómo salgo de aquí? Este, este nunca he manejado uno de estos. Es convertible. ¡Gracias! ¡Gracias! Calma, chica. Calma. ¡A dónde va! Por tú o yo. Ya se puso loco, me lleva la chingada Y ahora donde esta? Y ya no lo alcance Ah ya vale Siempre me pasa eso con Si ya ni aparecen Cállate estoy enojado, perdí mi oportunidad Bueno buscamos mas Cállate estoy enojado, perdí mi oportunidad Ya debe aparecer, mal No lo alcance como Spiderman Pfff Que tengo que hacer? Es que el blanco mata a su hermano Sírveme otra, y dos mas para Charlie Qué bueno eres mi horrendo amigo ¡Restrípenlo! Tu actuación de hoy fue asombrosa querida hermana Su sufrimiento saca lo mejor de mi Sírveme otra vez Para que peleen solos Tenemos todo lo que necesita Oh una tienda, no había entrado Si cambia de opinión Si cambia de opinión ya sabe donde encontrarla Que no hay niña Que no hay niña Número Si cambia de opinión Que no hay niña Tenga ¿Y cómo está? ¿Dónde está ese...? Bueno, vamos a ver qué nivel son. ¡Agárrenlo, qué ratero! ¡Te atoraste, te atoraste! ¡Órale! Adiós. ¡Ah! Pero si ese nivel se los puede infectar. ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuál es tu problema? ¡Retrocede! Así que sal o lárgate ¿Qué ocurre, señor? ¿Otro cree la vida más fácil a alguien? ¡No tienes nada, no tienes nada! ¡Vamos! Esas pinches policías castrosos ¡Ah! Ahí está el grandote ¡Empieza a correr, ratita! ¡El gato está a punto de cazarte! ¡Debo estar preparada! ¡Que alguien no lo dejen de escapar! ¡No! 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 Y así está matarte como me piden ¡No! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Pégale al pelón! Ahora ven acá Y así se completa Y así se completa